Muy pronto DTU en la pantalla de TVS Deportes estén al pendiente y nos vamos a la presentación de lo que fue la primera parada dentro de la gira devastador en donde estuvieron los American Wolves, los compares extremos y el reto que lanzó el cíclope al campeón consagrado Jodie. Sí, ya los ánimos estaban bastante calientes, camino a lo que sería la gran función y vámonos con la lucha de los macizos, pequeño cobra, acompañado de araña de plata y este jovencito japonés para enfrentarse a la máxima velocidad que venía en equipo con el niño hamburguesa y vaya manera de iniciar con ese movimiento por encima de la tercera cuerda. Ahí el impacto que se llevaba de la araña de plata, después la deslucadora para el pequeño cíclope y lanzaba la combinación de la máxima velocidad del castigo para Juta por parte del niño hamburguesa que se lanzaba así entre las cuerdas que habían abierto la máxima velocidad, después el doble Spanish Fly, el contacto hacia afuera del cuadrilátero, la plancha del niño hamburguesa y con esto iba a dejar fuera a Juta la victoria, se le iban a llevar estos tres. Buena presentación de Juta, vamos a la lucha semifinal hacia el equipo hacker con Flamita, también Jinso aparecía con el príncipe halcón y después los compares extremos también aparecían para encarar a los American Wolves, Eddie Edwards y David Richard en lo que era la batalla semifinal, lucha de cuatro esquinas, de cuatro parejas. Ahí el contacto, las tijeras por parte de Flamita hacia afuera, el príncipe halcón, después el suplex y la combinación de Richards y de Edwards, doble lazo por parte de hacker, el impacto del violento Jack las patadas sobre los compares extremos y también el vuelo de Flamita por encima de la tercera cuerda, tornillo de Jinso hacia afuera del cuadrilátero, también lo intentaba el príncipe halcón, el impacto de frente y la patada de David Richard sobre Flamita, aunque este trataba de regresar, el impacto sobre la cabeza, después la combinación dejando sobre la lona estrella fugaz que le aplicaban a David Richard, doble rodillazo para Jinso y así llegaban hacia abajo del cuadrilátero en ese enfrentamiento entre los compares y entre los American Wolves. Los compares estaban administrando de más, por eso los American Wolves bajaron por ellos y los obligaron a subir a este relevo ahí, clavaban de cabeza a hacker, parecía que los compares podían salir con la victoria, poco a poco iban eliminando a las parejas, al final solamente quedaban los American Wolves y los compares extremos y de esta manera se enfrascaban en un duelo muy interesante. Ahí el contacto sobre las cuerdas, después el suplex alemán, el impacto sobre la lona, la lanza a la espalda, después la lanza sobre el pecho que recibía Aeroboy y esto iba a ser todo, la victoria se la iban a llevar en la apertura de la gira los American Wolves. La próxima semana tendremos lo sucedido en la arena López Mateos y en la arena Querétaro. Vamos a la lucha estelar donde vaya manera de encarar los hermanos Cíclope y Drastic Boy a los luchadores ultraviolentos como es Joe Leader y Crazy Boy. Dos estrellas consolidadas contra los dos nuevos talentos ultraviolentos del desastre total y qué buena lucha dieron, fue el evento estelar y bueno, no medían consecuencias, hasta poco a poco fueron utilizando sillas y lámparas. Estaba marcado como 100 lámparas las que tenía que utilizar en esta batalla. Ahí Leader se lanzaba con todo hacia el frente sobre Cíclope, después con ese candado y lo lanzaba sobre la silla cubo acá a la espalda de Crazy Boy en la silla, utilizando los lamparazos con todo sobre la cabeza, respondía Crazy Boy sobre el Cíclope de la misma forma. Con ese lamparazo fallaba Crazy Boy sobre la esquina, así se lanzaba el Cíclope para dejar en malas condiciones a Crazy Boy y después sobre las cubas iban a enviar al campeón de alto impacto, después a la esquina estrella, fugaz con todo y sillas incluidas para líder, la equivocación de Cíclope y las lámparas iban para su hermano. Aquí el momento clave, lo jala de las piernas Crazy Boy, decide acabar con el Cíclope, lo manda a las butacas, a la primera fila y explotan las lámparas en la espalda del Cíclope. Ya no pudo regresar, Joe Lider se encargó de Drastic Boy, así los Mexican Power salieron con el brazo en alto de la primera fecha de la gira de DTU. Todo el tiempo llevé las cosas hasta su causa, traté de ser mediador como me pertenece dentro de la empresa DTU, pero hoy, hoy me faltó al respeto, ¿sí? Y así es que yo no voy a dejar que estos años de trayectoria, de romperme lámparas, de romperme rodillas, de romperme el alma arriba del ring, venga un estúpido muchacho a faltar más respeto. Esto es la verdadera lucha extrema, si es lucha extrema, solo que sea DTU. Yo vine aquí no a ser amigos, yo vine aquí no a obedecer órdenes, vine aquí a demostrar por qué quiero ser una leyenda de la lucha extrema mexicana. Y si hay que pasar por Crazy Boy, por Joe Lider, por el que sea, lo voy a hacer. Respeto su trayectoria, mas no lo respeto a ellos.